que escuchen metal, que escuchen rock pesado que vean diversos estilos de metal creo que hay un montón de bandas de distintos palos y creo que nos une la misma causa agradecerles a los píos de este día por convocarnos a ustedes por venir hoy acá a escucharnos hablar a veces y bueno, más que nada creo que es poner un lugar como Zárate también porque por ahí todo se condensa acá en Buenos Aires en Capital Federal y que haya la posibilidad de que vaya más gente de otras provincias no se escuche, que fomentemos el arte la cultura desde este lugar creo que está buenísimo hola, sí, sí bueno, acá Gonzalo de Bailen por eso es no, yo quería destacar como los muchachos de vida patearon el tablero desde un principio cuando apostaron a hacer algo tan grosso porque podemos, puedo decir yo y cualquiera de los chicos de banda que a ninguno se les pidió rendir una entrada a nadie les dijo que tienen que poner plata nada les dijeron chicos vengan toquen con el mejor sonido que hay el mejor escenario las mejores luces todo y eso te demuestra que si las cosas se quieren hacer se pueden hacer no es necesario andar cagando a las bandas o a las bandas que son más chicas viste siempre loco tenés entrada así que eso es lo que voy a destacar y bueno eso bravo bravo muy bien y se nota que lo hacen de puro corazón y lo respiro mucho bueno muchas gracias hoy no hola chicos a muchos ya los conozco como artistas no solo por cubrir las fechas sino porque son terriblemente solidarios y participan siempre de todo lo que se les pide me cagaron las preguntas porque yo tenía pensado si canote otras esta va esta va dos en una y es especialmente para la producción y para George te va a parecer muy chiquita pero es muy grande ¿son felices? a ver bonita bueno acá Pula guitarrista de vida y la verdad que sí somos muy felices haciendo esto que nosotros amamos la música y y es como lo dijo bueno Gonzá nosotros lo hacemos que lo venimos haciendo hace muchos años y siempre con la mejor siempre es con la mejor que bueno está bueno también que que se pueda percibir y que que nada que todos puedan disfrutar de como lo disfrutamos nosotros como lo hacen en el escenario ¿no? cuando tocan si totalmente en realidad cuando vos te das cuenta creo que lo decimos muchas veces esto creo que todos los que los que tocamos vivimos de de lo que genera la música porque la verdad que cuando uno está tocando o haciendo alguna acción para con lo que uno ama digamos el combustible real es lo que se devuelve ¿no? entonces nosotros con este festival al ver que genera tanto interés donde donde las bandas están contentas donde hay gente que que viaja un montón que viene la gente de la ciudad que está agradecida que se hagan cosas de ese tipo la verdad que que te llena un montón y bueno está buenísimo y esperemos que después de que pase el Puglia estemos de la misma manera o mejor y no morir en el intento ¿no? antes hablabas de de todo lo que implica no solo el detrás de escena de armar todo esto son meses para poder coordinar una agenda de 45 bandas o sea 45 bandas 50 ahora tienen que coordinar los días y agenda eso es todo un laburo y antes lo contestaste pero explayate un poquito más el por qué seguís apostando a la escena nacional porque la escena nacional es lo que es lo que nos nutre o sea nosotros somos parte de una escena y somos fieles a eso o sea creo que ninguno ninguno de todos los que estamos acá nos colgamos un instrumento por otra cosa que no sea por pasión más allá de que lo que nos genera la música todo lo que te devuelve es algo que creo que a todos los que amamos la música nos representa de alguna forma y bueno nosotros somos estamos orgullosos de nuestra escena y de todo lo que tenemos para dar que sabemos que todavía no está explotada al 100% porque como lo dije hoy cualquiera de las bandas del cartel en cualquier momento que uno la escuche te van a volar del cerebro y creo que eso es lo que tenemos que fomentar y nada eso me parece que es lo más lindo que tiene el festival a veces se gana a veces se pierde a veces se empatan en estas apuestas ¿cuál sería el techo de lo que va a ser el Furia? y te la remato ¿la dejamos ahí en vez de Cosquín que sea Zárate Furia o la hacemos o la hacemos itinerante? no el itinerante no creo porque es tan grande la logística de hacer algo así que no sé si no estamos preparados para hacer algo así también debe ser una realidad pero me encantaría que el Furia siga creciendo año a año la verdad es que nosotros no tiene sentido digamos trabajar en función de lo que puede pasar teniendo todo lo que tenemos por delante digamos tenemos que ir paso a paso y que el Furia vaya abriendo ese paso de manera natural de manera real también y no volarla porque ya nos metimos en esto que es un quilombo impresionante hace tres meses que venimos trabajando absolutamente todo el día y nada esperemos que salga que salga de la mejor manera posible trabajamos mucho para eso pero los que vengan acá en adelante es problema para los cuidados del futuro ahí va cierro con esto para las bandas en general en especial para Necratal, Serpentor que son mis bandas en cuares que van a presentar de nuevo y en general a todas si tenemos alguna sorpresa de presentaciones de canciones de disco cosas que se hayan preparado especialmente para este festival muchas gracias Cocina Rock Isabela bueno que tal buenas noches Javier baterista de Necratal primero agradecer a todos por estar acá presente bueno comentando tu pregunta bueno con Necratal desde el año pasado que hicimos la presentación de la formación nueva estamos adaptando donde va a ser nuestro próximo disco y especialmente para esta fecha sí vamos a presentar temas nuevos así que estamos desarrollando a full en esto y muy emocionados por participar en este festival contento con la convocación de los Pibes de Vida y bueno deseando de que salga lo mejor posible ¿Temo? ¿Temo? ¿Queremos cosas nuevas? ¿Temo? Bueno no me voy con ti Paco bueno gracias buenas noches a todos un placer para ser mentor estar compartiendo tablas con tantas buenas bandas en el semejante festival que se armó bueno ya hace un tiempo y que seguro va a seguir con los años y cada vez más grande ¿no? me parece que es el festival de heavy metal más grande del país en este momento y bueno vamos a poner todos todas las bandas lo mejor que tenemos para que así sea que seguro va a estar buenísimo y bueno aprovecho para convocar a todos los metaleros que todavía no se van a encontrar que las saquen ¿no? porque todos van a a mostrar se va a mostrar la escena entera en esta fecha nosotros contestando tu pregunta si bien estamos trabajando en temas nuevos no creo que adelantemos ninguno estamos medio verdes pero si vamos a a tocar varios temas del grupo disco así que bueno contentos y agradecidos con todo el equipo que está organizando esto que la verdad que es un laburo tremendo y bueno ahí estamos van a ver temas nuevos gracias Gabriel de Diabólico Plan gracias gracias Gracias.